La cosa para yo, Alto Paraná, nada me molesta. Vamos a insistir mucho con el nudo tecnológico en Alto Paraná. ¿En qué sentido? Ahí vamos a tener los mayores servidores a nivel internacional para las tareas digitales, los mayores centros de e-commerce de América Latina, el mercado digital y los insumos de esos mercados digitales que Paraguay va a proveer se van a hacer a través de la maquila, que es una forma de manufacturar productos en Paraguay en donde se paga de impuestos solamente el 1% del valor agregado en Paraguay, impuestos. Marapio Ñandes, Ñanguaticella impuestos miles y millones solamente para funcionarios. No señor, esas maquilas son para dar trabajo a miles de paraguayos antes que están dando impuestos y pagando. Usted ya sabe, servicios personales de planilleros y de humisa, urrero humisa. Zona franca, la zona franca, 0,5% sobre el valor factura y además la emisión temporal. Y vamos a insistir con el régimen de turismo para que podamos seguir vendiendo a extranjeros en Paraguay lo que importamos en condiciones favorables. Y bueno, por ahí va mi discurso, hermano. Muy bien. Gracias. Gracias.